La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Un día para que lo baile nuestra gente En este Estorán 2013 Quieres ser tu bomba, tame más, tame más Quieres ser rompeo, tame más, tame más Quieres ser cocados, tame más, tame más Quieres sernos, hola, tame más Revimos en elámico-lamor, esa es la cumbia Trabajo ¡Vamos! ¡No olvides suscribirte, comentar y calificar el video! ¡Vamos!